¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Pues solamente hago este video para desearles una feliz navidad a toda mi gente de TikTok, de Instagram, de YouTube. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por ver mis videos. Este año fue cuando regresé después de tanto tiempo, porque por un propósito que Dios me mandó y por las promesas de Dios se cumple, así que hay que ser obedientes mi gente. Y pues feliz noche buena. Recuerden pasarla al máximo en amor y paz y en armonía con sus familiares. No dejes de decirle a tu familia cuánto lo quieres, cuánto lo amas, qué tan importante es para ti esa persona hoy en noche buena, porque no sabes si va a estar el año que viene contigo. Así que mi gente, les deseo una feliz noche buena. Y recuerden que el mejor regalo que Dios te pudo mandar, el Padre, más bien el Padre te pudo mandar fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacerse pecado por nosotros. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así que mi gente, ese es el mejor regalo que Dios te da en esta Navidad. Esa promesa para ti, para que tú la creas. Así que mi gente, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024, que te venga lleno de muchas bendiciones, de muchos sueños, de muchos anhelos. Recuerden que a veces Dios se tarda en cumplir sueños. Él sabe por qué lo hace, pero Él es un caballero y Él te los cumple a su tiempo, mi gente. Así que no soy religioso, simplemente soy creyente. La verdad que lo que he visto Dios que ha hecho en mi vida ha sido maravilla. Y pues la verdad que quería poner este mensaje en mi corazón. Dios lo puso en mi corazón para que lo compartiera con todos ustedes. Y pues mi gente, que viva el fútbol. Recuerden de ser agradecidos con Dios. Y recuerden que pasen una feliz Navidad con ese ser querido. Y no dejes de decirle cuánto lo quieres y cuánto lo amas. Y mis mejores vibras, mis mejores deseos. Le mando un fuerte abrazo de gol a la distancia. Y ya saben, mis veces arriba el Atlas. Que viva el fútbol internacional, sus equipos, que a ustedes a quien le vayan. Y cada quien va a estar orgulloso de sus gloriosos colores. Y mi gente, feliz Navidad. Merry Christmas.